El Hospital Comunitario de Puente de Ixtla, en coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, llevará a cabo la segunda campaña de donación de sangre. Con el objetivo de hacer conciencia en las y los ciudadanos sobre la importancia de la cultura de donación, el doctor Carlos Altamirano, alemán, jefe de Servicio de Transfusión Sanguínea del Hospital Comunitario de Puente de Ixtla, declaró que el porcentaje de donación de sangre voluntaria corresponde a un 5% aproximadamente y en su gran mayoría los que acuden a donar es porque algún familiar necesita ser intervenido y le solicitan donadores de sangre. Es importante recalcar que con la donación de sangre se puede ayudar a salvar vidas. Esta campaña se realizará el día martes 23 de junio en las instalaciones del Hospital Comunitario de Puente de Ixtla y los requisitos son tener de 18 a 65 años, presentar identificación oficial, pesar más de 50 kilos, estar sano 4 o 5 días antes, no tomar bebidas alcohólicas ni medicamentos, no haber tenido cirugías en el último año, tatuajes y perforaciones que tengan más de un año de antigüedad. En el caso de las mujeres, no estar embarazadas, lactando ni tener hijos menores de un año ni más de cuatro embarazos. Y finalmente presentarse con ocho horas de ayuno. Para TVO Noticias Cadena Sur, Denise Salgado.